¿Qué es la crisis climática? La crisis climática ha generado la energía proveniente de fuentes no renovables, que repercuten de manera considerable en la integridad del ambiente, lo que produce la necesidad de encontrar nuevas formas de generarla más eficientes, las cuales sean capaces de abastecer a la demanda de ésta. Afortunadamente, nuestros científicos se encuentran experimentando y desarrollando la que podría ser nuestra mejor alternativa para la generación de energía. Esta es la fusión nuclear, la llamada energía de las estrellas. Acompáñenos a analizarla. La fusión nuclear es un proceso en el que dos núcleos ligeros se unen para formar otro más pesado, liberando así una enorme cantidad de energía, ésta siendo la diferencia de masas entre los dos núcleos iniciales y el resultante. Un gran ejemplo de esto es la energía del Sol, pues ésta se genera de esta manera. Sin embargo, las estrellas tienen una gran ventaja que nosotros no, pues al ser enormes, la interacción gravitatoria y la presión intervienen en la reacción, haciendo que ésta se produzca de forma natural. Dos son los problemas inherentes a la generación de esta reacción, los cuales necesitan ser solucionados eficientemente para que esto pueda ser viable. El primero de estos problemas es que como los dos núcleos tienen cargas positivas, al interactuar generarán repulsión electrostática. Misma que mediante el análisis a la ley de Coulomb, podemos saber que mientras más cerca estén, mayor será la repulsión. Es decir, que la fuerza de repulsión será mayor mientras más corta sea la distancia. Para poder superar ésta, es usar una cantidad de energía cinética extrema, que nos permita forzar la unión de estos núcleos. El segundo problema también puede ser explicado mediante la ley de Coulomb, pues en ésta se expresa que la fuerza, que en este caso es de repulsión, es proporcional a la cantidad de carga de los núcleos. Por lo que, para que ésta sea menor y por lo tanto más fácil de superar, los núcleos a escoger deben tener cargas pequeñas. Es por esto que isotopos de hidrógeno son la mejor opción y por lo tanto, la reacción de este estilo más fácil de conseguir es la que fusiona un núcleo de deuterio y uno de tritio. El resultado de esta reacción genera 17.6 millones de veces la energía de un electrón voltio, casi 4 millones de veces más energía que las reacciones químicas, como la combustión de carbón, de petróleo o de gas. Esto nos crea la posibilidad de generar la misma cantidad de energía con un vaso de agua que con un barril de petróleo entero y su combustión. Y estos no son los únicos beneficios, aún hay más, pues ésta no genera gases de efecto invernadero. Además de que es muy difícil que se pierda el control durante su suproceso de producción, y en dado caso de que llegara a suceder, no habría consecuencias perjudiciales, debido a la forma en la que ésta se lleva a cabo. A pesar de todo esto, existe una duda general sobre si la fusión nuclear es peligrosa. Esto viene de una confusión entre los términos fusión y fusión nuclear. La fusión nuclear es un proceso en el cual se separa un átomo pesado en dos más ligeros, siendo ésta la energía que actualmente se utiliza en las centrales nucleares, pues genera también una gran cantidad de energía, sin embargo no la suficiente para alcanzar a la fusión. Lo malo de ésta es que genera una gran cantidad de desechos radioactivos, los cuales son difíciles de manejar o desechar, y se generan desastres como Chernobyl o Fukushima. Nos gustaría concluir diciendo que aunque aún no está comprobado, pero ver los objetivos que se buscan con esta tecnología puede ser posible, y que estamos aún lejos de comprobarlo, grandes avances han conseguido recientemente, lo que nos hace creer cada vez más en la utilización de la fusión como fuente de energía de uso cotidiano en un futuro próximo. En lo personal creemos que realmente vale la pena dirigir tantos esfuerzos de manera internacional al desarrollo de esta tecnología, pues después de que lo podamos lograr, será algo inimaginable e increíble para toda la humanidad. Es por eso que hicimos este video. Gracias. 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 Gracias.